No podemos ser indiferentes a la necesidad y la preocupación de todas las familias que han perdido absolutamente todo. Y repito, repito, hago extensivo el pedido a nivel nacional, a nivel distrital, zonas albedaños alrededor, que por favor tengamos la amabilidad, la empatía de poder brindarles ayuda a estas familias. Ropa, comida, agua, frazadas, colchones, todo lo que podamos tener de inmediato para ayudarlos. Pero Lucho, quédate con ellos todavía y continuemos recorriendo las zonas y familias que necesitan y quieren hablar. Señora, regreso con usted en un segundo porque es importante, señores, ser parte de ser agente social cuando es necesario. Y por eso estamos aquí evidenciando la necesidad en general de una tragedia que se dio fortuitamente y que a cualquiera le podría pasar quizá y donde perdieron ahorros, animales. Y gracias a Dios no hay reporte de vidas, pero necesitamos ayudarlos. Voy a cambiar de tema por unos segundos porque justamente hablando de responsabilidad social, hablando de ciudadanía en general, es que vamos a tocar ahora una gran campaña que la empresa Ripley ha generado. Y justamente en Ripley y de la mano con Convivencia en la Escuela han iniciado una campaña titulada Soy Defensa, No Más Bullying. Esta campaña busca mejorar la calidad de vida de muchas personas. Además, sensibilizar y prevenir el bullying y apuestan por un retorno a clases sin violencia. Nos acompaña Sergio Manzor, gerente de operaciones de Ripley, y Jorge de Luise, presidente ejecutivo de la Asociación Educativa Convivencia en la Escuela. Ambos nos contarán más sobre esta campaña. Bienvenidos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Una gran campaña que Ripley está generando y justamente importantísima ahora con el retorno a clases. Entonces, todos los padres de familia estamos totalmente preocupados de cómo es que se va a dar el primer día de clase en una escuela nueva, quizás, que es importantísimo. Sergio, buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, como tú señalas, Ripley en línea con su propósito de mejorar la calidad de vida de sus personas quiere contribuir con este retorno a clases sin violencia. Nos hemos unido con la ONG Convivencia en Escuelas, como bien tú señalaste, para contribuir y ser parte de este retorno seguro de nuestros jóvenes a clases. ¿Qué acciones, Sergio, estará realizando Ripley para luchar contra el bullying? Bueno, tenemos una estrategia con una serie de iniciativas integrales en la que participan colaboradores, las mismas tiendas de Ripley, los medios, las marcas, y obviamente en colaboración con Convivencia, pero hemos decidido utilizar la herramienta del fútbol como medio. Sabemos que el fútbol convoca a mucha gente que une y apasiona al Perú y creemos que se hace una plataforma buena y extraordinaria, de hecho lo ha sido, para poder llegar a más ciudadanos y concientizar sobre el problema del bullying en nuestra sociedad. Que es parte identificativa de violencia, ¿no? Algo que no se debe de permitir en ninguno de sus ámbitos. ¿Cómo fue el proceso, Sergio, de trabajo junto a los clubes y futbolistas, en todo caso? La verdad que fue una experiencia extraordinaria. La coordinación con el club universitario fue muy buena. Sin ellos no hubiéramos podido hacer esta campaña. De hecho, el fin de semana pasado ha habido un partido de fútbol, jugó la U, y en redes sociales, cuando sale la alineación del equipo, no salió la defensa. Y hubieron muchos comentarios de los usuarios de que de esta manera no vamos a poder ganar el partido sin la defensa. Y eso es un poco lo que buscamos con esta campaña. Se viralizó. Se viralizó. Finalmente salió la defensa de ventajuar y la U ganó el partido. Pero el mensaje que queríamos transmitir es que queremos tener menos observadores pasivos del tema del bullying. Exacto. Y generar mucho más defensa activa, que todos seamos una defensa activa frente a ese tema del bullying. Y realmente que ha sido un éxito extraordinario. Y por supuesto, el apoyo de los medios también que nos han ayudado a viralizar esta campaña de manera extraordinaria. Qué maravillosa idea, de verdad, de empezar el año escolar de nuestros hijos con Ripley. Pero Jorge, justamente, ¿cómo es que es el inicio del año escolar en el Perú en cuanto al bullying? ¿Cómo son las estadísticas en todo caso? Bueno, el año 2023 se ha cerrado con 13 mil casos de bullying y acoso escolar. Cifra que dobla la del 2022, ¿no? Y esta cifra, pues, está trayendo muchos problemas en el lado emocional, social, académico con nuestros estudiantes, ¿no? Más del 80% de los niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia en nuestro país. Y esto trae consecuencias devastadoras para su desarrollo emocional, ¿no? ¿Qué acciones están realizando para promover la sana convivencia en las escuelas, Jorge? Nosotros trabajamos de la mano con Ripley, que es nuestro aliado estratégico, junto con otras empresas y organizaciones de la sociedad civil, en talleres de socioemocionales para jóvenes y adolescentes, ¿no? Trabajamos mucho la autoestima, el desarrollo de habilidades blandas, para poderse desarrollar y desenvolver en un ambiente que, de por sí, ya es violento, ¿no? Vivimos en una sociedad violenta y lo que queremos es llevar esa violencia a la escuela. Qué importante que se hayan unidos ambos, de verdad, es importantísimo, porque le dan un gran mensaje al público, a los padres de familia, que tenemos que estar alerta, a las escuelas que tienen también el deber de estar alertas en una campaña contra el bullying que Ripley está organizando y que ya tiene frutos con videos virales y que esperemos realmente, como padres Sergio y Jorge, tener la tranquilidad de que este año, 20, 24, los hijos estén libres de violencia, estudien bien, ¿no? Estén sanos, seguros, a donde vayan, no solo a la escuela, sino también en la casa, en las reuniones, en todos lados y en todos los ámbitos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, importantísimo, me encantó la campaña. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ripley, gracias, Jorge. Voy a irme a un corte, señores. Voy a irme a un corte.